Sin tener alguna respuesta favorable a su pliego petitorio, los afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca marcharon sobre el boulevard Eduardo Vasconcelos a la altura de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con dirección a su asamblea. En tanto, la secretaria general de dicho sindicato, Clara García Velázquez, explicó que habían iniciado un procedimiento de estallamiento a huelga para el lunes 25 de mayo a las 9 horas, en caso de no tener soluciones a la petición de un aumento del 30% a sus salarios, mismo que consideró como mínimo. Y ahorita lo que estamos haciendo son las pláticas conciliatorias. No hemos tenido una respuesta satisfactoria a nuestras demandas salariales y por eso es que estamos manifestando nuestra inconformidad de esta manera. Sin embargo, no hemos tenido una respuesta satisfactoria hasta este momento. Hemos estado en pláticas, en mesas de trabajo diversas, a efecto de poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Agregó que las autoridades pertinentes de dar respuesta a sus demandas les ofrecieron el 3.75%, lo que consideraron insuficiente para la base sindical de 1.400 trabajadores que atienden a 17.000 alumnos en todo el estado. Somos 1.400 trabajadores y atendemos a alrededor de 17.000 alumnos en todo el estado. La invitación es a que se comprometan. Creo que la educación debe ser una prioridad para cualquier gobierno y estamos nosotros pidiendo algo justo. La educación es cada vez a nosotros como maestros se nos regatean el salario, mientras que a los partidos políticos se les da manos llenas. El CECITE siempre ha sido, el sindicato del CECITE siempre ha sido responsable y hemos priorizado la cuestión educativa, pero también queremos ver un compromiso por parte del gobierno del estado para que responda a nuestras demandas salariales. Sin embargo, luego de haber sostenido una mesa de trabajo, llegaron a un acuerdo del 3.9%, haciendo un total de 7.5% de aumento salarial, así como la reparación de 26 cláusulas que habían sido violentadas por el colegio, como horas laborales y entrega de material de uniformes y material. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.